¡SALUDO LOCORAS Y LOCONE! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novitatis sobre el mundo de los videojuegos y más Inmediatamente vamos a empezar con esta modificación para Dragons Dogma para PC Y es que arregla el Ray Tracing, la actualización, bueno la modificación se llama Patch Tracing Y es que estará viendo como lo hace más real la iluminación con Ray Tracing También las sombras, algo la verdad que es muy notorio Lo voy a probar, entonces que bueno interesante lo que logra esto El consumo puede ser también elevado de como tú lo configures Porque claramente utilizará más Ray Tracing Entonces que bueno la verdad que se ve muy bien, se ve excelente Lo que es este parche para mejorar el Ray Tracing Que lo hace ver como mucho más real Entonces que si te interesa Solamente tienes que entrar a la página de Nexus Mob para poder hacerte con él Continuamos y es que en la Evo Japón 2024 Se anunció Fatal Fury Entonces que vuelve este videojuego Pero llegará en 2025 Entonces que para los amantes del videojuego Por fin un Fatal Fury Entonces que bien Los juegos de lucha cada vez están en su mejor momento El único que se ha desinflado y no dio la talla fue Mortal Kombat 1 Pero Tekken 8 vino potente También Street Fighter 6 También yo creo que King of Fighters Aunque tiene un tiempo que salió 15 Estuvo muy bien Bueno y ahora que regrese Fatal Fury La verdad lo veo excelente Lo veo muy bien Habrá que esperar para el próximo año Continuamos Si es que Palwar acaba de liberar información Más de 100 días Entre los usuarios Dice durante ese tiempo Se han jugado más En 100 días que tiene el juego Se han jugado más de 1300 millones de horas Eso sería 150 mil años Lo que le ha dedicado la gente a Palwar Mucha gente creyó que Palwar solamente Le lo jugó 2 millones y ya Y lo dejó de lado Sino que es un juego en acceso anticipado Y mucha gente lo jugó Ha logrado demasiado en 100 días Los últimos datos son 15 millones de ventas en Steam Y 10 millones de jugadores en Xbox La verdad es que Bueno Ahí estará viendo Los datos en pantalla A Palwar Que le falta más contenido Palwar es todavía El fenómeno de 2024 Nadie ha logrado Lo que ha logrado Palwar Estamos hablando de 15 millones de copias Y 10 millones de jugadores en Xbox Eso dice demasiado Para un juego indie Y más Que estaba en acceso anticipado Y 2 millones de jugadores simultáneos En Steam Está en el creo que Top 3 por ahí O Top 2 No recuerdo que top De todos los tiempos Son números Impresionantes Continuamos Y aquí verá Esta imagen En pantalla Esta imagen Tiene que ver con juegos De 2004 Mire los juegos Que se lanzó Sonic Advance 3 Splinter Cell Pepper Mario Kingdom Hearts Creo que es el El 2 o el 1 Creo que es el 1 Ratchet & Clank Half-Life Metroid Prime 2 Halo 2 San Andreas Bueno ahí está Pikmi 2 Doom Fable Etc Etc La pregunta Metal Gear 3 También Wow Que año Si usted tiene que elegir un juego De todos estos De ese año ¿Cuál sería su goti de ese año? Bueno Lo que yo jugué de ese año En ese año Fue Pepper Mario Fue Metroid Prime 2 Pikmi 2 Lo jugué Fable Lo jugué Bueno pero Fable lo jugué Más adelante Empecé No lo jugué En ese momento Llegué a ver Jugué Metal Heal Pero no lo pasé Simplemente lo probé San Andreas Para la gran mayoría Será San Andreas Pero yo me quedo Luego de haberlo jugado Más adelante Estos títulos Está complicada la cosa Está difícil Está entre Half-Life 2 Y Halo 2 Wow Diga usted los comentarios Me gustaría ver Porque yo Está difícil Esta lista Está muy difícil Doom 3 También fue muy bueno No fue tan Bueno Fue interesante Doom 3 Son demasiados juegos Bueno Miren Battlefront También Star Wars Battlefront Bueno Digame usted Ahí Digame usted Demasiado difícil Continuamos Con otra sorpresa Y es que Man of Lords Sería la sorpresa Como Pal War Y Heart Diver 2 Mantienen Steam Unos 170.000 jugadores Máximo Ha tenido De momento 173.000 Esto Ha sido muy bien Y es que Los juegos Como Pal War Como Heart Diver 2 Ahora este Son los juegos Que se están colando Más Juegos AA Con un módico Precio Son los juegos Que realmente Se están haciendo Entre la lista De los más jugados Es muy interesante Esto de ver Es Impresionante Que juegos AAA No están teniendo Estos números En Steam Que donde mayormente Se puede ver Entonces que Parece que Los juegos AA Le están dando Una lección A los AAA Y están arriesgando Más Entonces que Bueno Man of Lords Es un juego Que está haciendo Un eco Y ha sido Una gran Sorpresa Señores Pero que Grata sorpresa Entonces que Los juegos De menor Presupuesto Cada vez Están haciendo Eco Como los más Jugado Man of Lords Está disponible Ya En Game Pass Lo puedes jugar Vía Game Pass No sé Yo creo que De PC solamente No sé si está en consola Pero lo estoy viendo En Game Pass El juego El Dark Souls Del cangrejo Ahora mismo Estoy jugando No Rest For The Wicked Lo nuevo Demon Studio Ya Pasé Dragon's Dogma 2 Y estoy en ese juego Que me está gustando Bastante Pero Man of Lords Se hace hueco Y da sorpresas Continuamos Y es que Increíble Pero cierto Pepper Mario La puerta Milenaria El remake Va a correr A 30 FPS En Nintendo Switch Y va a costar 60 dólares Va a venir El típico Nintendero Y va a decir 60 FPS No se nota Tú no notas Entre 30 y 60 Claro El que nunca ha jugado Casi a 60 Va a decir eso Pero lo curioso De todo esto es Lo curioso Que el original Corría a 60 Si el de Gamecube A 60 El de Gamecube Corría a 60 Y este De Nintendo Switch Siendo mucho más potente Si tiene alguna Mejora gráfica Pero no Tampoco tan notorio Así que tú digas Que no pueda correrlo A 60 Por Dios Es impresionante Lo que dice El director De Bayonetta Origins Es que ellos Tuvieron que elegir Era difícil El juego le daba 60 en algunos lugares Más cerrados En el bus Que le daba Era más difícil Entonces que ellos Hicieron Como Por ejemplo La frecuencia Que eligieron Los FPS Entre 30 y 50 Entonces que Dependiendo El escenario Y todo esto Pero es que No Bayonetta Origins Gráficamente Tampoco destaca Mucho Pero Es un juego Creado para Nintendo Switch Pero si te soy Sincero Él habla muchos Datos Ahí habla también De De Pikmin Pero como es posible Que tú no puedas Correr un juego A 60 Cuando el original Corría a 60 No lo puedo entender La verdad No Pero Ahí está Es increíble Que el remake Corra A 30 Y el original A 60 Y te lo van a clavar A 60 dólares Es Para mí Es Intendible Según lo que dice aquí El director De Bayonetta Origins Parece que Nintendo Es baguesa Porque es un juego De Nintendo GameCube Señores Con un poco De mejor Así más resolución Detallito aquí Como es posible Que Nintendo Switch No puede ejecutar Un juego De GameCube A 60 FPS Con Siendo Una consola Mucho más avanzada Que una GameCube Pero bueno Ahí está Paper Mario La puerta Milenaria 30 FPS Mientras que El original Corría A 60 Que lamentable Esto Continuamos Y es que A medida Que se acerca El remake De Silent Hill 2 Buber Team Dice que tiene Mucha confianza En el juego Final Lo que se vio Se decía Del trailer Que es un trailer Antiguo Y que el juego Se ve más pulido De ahí Como se pudo ver En el gameplay Cuando Atacaba Cuerpo a cuerpo Pues se veía eso Medio chueco Pero ellos Confían Ya veremos Tampoco Silent Hill Es una saga Tan 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 Reconocida Pero Bueno Ojalá que El juego Siguiente Me cansé De esperar Por la Playstation 5 Pro Así que Actualicé A Xbox Series X La persona Tenía una serie S Habla Voy a hacer un resumen Habla muy bien De serie S Para lo que cuesta ¿No? Ya el quería jugar A 4K Tenía una TV A 4K Y quería ¿No? Ver los videojuegos Y que aprovecharan Su TV mejor A 4K Porque si tú tienes Una TV a 4K De nada vale Tener una serie S Porque Serie S ronda Entre 1080 Y bajando Los FPS Dependiendo el juego Y como mucho 1440p Pero ya juego Indie Juego así Juego más exigente Siempre ronda De los 1080 Hacia abajo Entonces El habla de esto Y dice que estaba Esperando Playstation 5 Pro Pero vio una Gran oferta Pero una gran oferta De una serie X Por 350 dólares No se pudo resistir También usaba Serie S Con X Screen Y todo eso Él no tiene quejas De serie S Muy bien Muy fenomenal Pero ya Si tú quieres dar un paso A los 4K Jugar La versión Premium La versión Que pueda aprovechar Tu TV Entonces Que él Al final Optó por serie X Y la verdad Dice que es impresionante Como Se nota el salto De una serie S A una serie X Y dice que ha valido La pena Entonces Que De habla de esto Serie X Por 350 dólares Es una ganga Él dice que Playstation 5 Pro Tendrá que esperar Pero serie X Te garantiza También un gran salto Y más Por 350 dólares Realmente Lo veo excelente Lo veo Muy bien Y vale la pena Una serie X Y más Por ese precio Indudablemente Hizo una buena compra Y él Habla de eso Y que le sorprende Todo lo que Le aporta Serie X A diferencia De serie S A nivel técnico Continuamos Continuamos Y es que el mes de mayo Ya está a la vuelta De la esquina Y aquí está viendo Los lanzamientos Que vendrán Para este año Ahí estará viendo La imagen en pantalla Videojuegos Interesante Que veo aquí Es V-Racing Para Playstation 5 También se puede ver Otros juegos Que puedo ver Multiversus Que regresa También Formula 1 Creo que es Formula 1 También MotoGP Entre muchos otros Brain También Aniversario Ese juego clásico Que se hizo muy popular En Xbox 360 En la consola Creo que es una tienda Arcade Que se llamaba Del 360 Escuché mucho De este juego Entre otros Y claramente Hellblade 2 Que llegará El 21 El 21 Habrá 4 lanzamientos System Shock También llegará Y otro que verá En pantalla Llamado como Gestalt Creo que es La imagen la veo Un poco pequeña Pero estos son Los lanzamientos Del mes De mayo Ahí está Viendo la imagen Por si le interesa Para mí Claramente El más destacado Y la tiene fácil Para dominar El mes de mayo Es Hellblade 2 ¿Qué sucede Con Hellblade 2? Mucha gente Está criticando Ya Y empieza a decir Que qué está pasando Con el marketing Que no se sabe Nada del juego Que se nota Como que si no Va a llegar A salir el juego Ahí verán Este comentario De este usuario Que incluso Etiqueta A Aaron Greenberg Y le dice Hey ¿Qué pasa Con el marketing? Bueno Xbox Últimamente Se maneja así Pasó lo mismo Con Starfield Y bueno Si de aquí A ya A mayo Ya después De una semana Como ya por ahí El 10 No empieza La maquinaria De marketing Entonces No sé A quién Le están dejando Mucha gente Dice que la publicidad Se la dará Ya Los haters Del juego Ya saben Quienes son Los haters ¿No? Pero Eso no es excusa Tiene que haber Un marketing Detrás Pero Xbox Últimamente Hace el marketing Quedando menos Para el lanzamiento Economizándose No sé Pero mucha gente Empieza a preocuparle Que no hay movimiento Que no se sabe mucho De Hellblade 2 Ya entrando al mes de mayo Pero vuelvo y repito Viendo el calendario Viendo los títulos Que vienen La tiene fácil Pero muy fácil Para mayo Hay muchos juegos Interesantes Si no es que estoy Menospreciando Pepper Mario También llegará Ahí está Ahora lo veo Se ve muy pequeño Pero lo veo ahí Pepper Mario Entre otros Pero realmente El que más Puede sobresalir Aquí es Hellblade 2 Entonces que Bueno veremos Cuando aprieta El marketing Pero la verdad Hay mucha gente Que se empieza A preguntar ¿Por qué se tarda Tanto Para empezar El marketing? Yo hice lo mismo Con Starfield Mucha gente Me lanzó Pluma de burro Que yo soy Un desesperado Que no es así Que bla 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 Yo dije Bueno Si con Starfield Ellos lo hicieron así Para mí Ya esta Es su nueva estrategia Acercándose La fecha Hablar un poco Del juego Entonces ya veremos Como el marketing Fluye Quedando Tal vez una semana Para el lanzamiento Pero mucha gente Entiende que Desde ya Debería empezar El marketing Para Hellblade 2 En los comentarios Desahogue Se diga Realmente Usted cree Que ya tiene que Empezar A apretar El marketing De Hellblade 2 O simple Y llanamente Que lo haga Quedando una semana Está bien Ahí debajo En los comentarios Adiós No